¿Qué tal? Saludos, muy buenas. Aquí estamos una semana más en la Escuela de Fútbol de Mareo. En esta sala de prensa va a comparecer en unos minutos el nuevo entrenador del conjunto rojiblanco, Joan Frances Ferrer Rubi, nuevo técnico presentado el pasado miércoles en el Estadio del Molinón y ahora va a comparecer por primera vez como nuevo entrenador del Sporting para analizar y valorar los dos primeros días de trabajo con la plantilla y también para hacer la previa del partido de su estreno como entrenador del Sporting del domingo a las 6 y media frente al Betis en el Benito Villamarín. Vamos a ver lo más destacado de lo que dijo esta mañana aquí en la sala de prensa el nuevo técnico del Sporting. Se me ha confirmado un poquito lo que sabía de que el grupo humano es muy bueno. La dedicación que están poniendo, el interés y las ganas, tengo que ver que realmente va a haber una continuidad en eso. No me sirve porque ahora acabo de llegar, hay que hacerlo hasta el último día y ser buen profesional en eso, pero la verdad es que estamos encantados, estamos encantados porque les veo muy, muy animados. O sea, es que trabajo psicológico estoy haciendo poquito porque el hecho de, pues bueno, de trabajar como estamos trabajando pues parece ser que está sentando bien. Bueno, a ver, el tema fichajes, yo estoy muy centrado ahora con el partido del Betis, con los nuestros, que son los que realmente ahora me preocupan, sí que con Nico tenemos algunas obras, hay algunas líneas maestras marcadas, pero estoy un poquito en ese sentido que cuando haya algo que se pueda acercar, pues Nico me informará y tomaremos la decisión cuando toque, pero no estoy muy, muy, muy obsesionado ahora con eso, porque tengo mucho trabajo con los que están aquí. Muy, muy, muy bien, muy receptivo, hombre, también dolido porque se han marchado unas personas, normal, y por la situación, pero a la vez pues con ganas de vivir alegrías, no de vivir tristezas, entonces ellos ahora pues están cogiendo a que tienen ganas de trabajar y ganas de sacar esto adelante, con, en este caso ahora con nosotros, pero muy bien, me lo he encontrado muy bien. Que a lo mejor luego tienes una, cuando realmente se verá, perdona, que te corte, es cuando tengamos una circunstancia negativa en el partido, si se ha superado esa, dijéramos, ese estado anímico malo, es cuando te pase algo malo en un partido, veas si el equipo sigue reaccionando bien o que le vienen los fantasmas otra vez, ahí lo veremos, pero a día de trabajo no hay nada, no hay que estar diciéndole al jugador, ánimo, va, chico, no, no, de todo esto nada. Sería fantástico, es que el año pasado yo creo que nos pasó, llegamos a Levante, el equipo hizo unos partidos enormes al principio, pero con una intensidad y muy buen fútbol, a nivel ataque y en el defensivo, y no nos sonrió eso y yo creo que nos mermó, ¿no? Nos mermó, entonces si ahora pudiéramos ya sacar un buen resultado, todo se multiplica por cuatro y yo quiero que sea así, yo quiero, yo quiero aprovechar ya la primera, pues que, para aprovechar para sacar puntos. Bueno, a ver, yo soy, ya os aviso ahora, soy un entrenador que, como sé que hoy en día, no aquí, en cualquier sitio, se intenta dar toda la información del equipo, para, bueno, por un lado lo enfocáis como vuestra obligación es tener informado a la gente, pero yo tengo que intentar que el rival no esté informado. Lo tengo que intentar como sea, lo tengo que intentar, pero además, por ejemplo, en este fin de semana sé que, bueno, que el rival es un cuerpo técnico que trabaja muy bien los rivales y ya que tengo la baza que no me ha visto cómo vamos a jugar, pues voy a intentar guardarlo hasta el final todo lo que pueda. Creo que no nos tenemos que obsesionar mucho con el dibujo inicial, es decir, cuando tú estás atacando ese dibujo se desmonta muchas veces y se puede variar a dos o tres diferentes y cuando estás defendiendo también, a veces, ¿no? Puedes empezar con un 4-2-3-1 y que resulte que uno de los medias puntas se meta adentro y parece un 4-3-3. Quiero decir que no quiero que ahora nos obsesionemos mucho con eso. ¿Te gusta en el Molinón y no hacerlo fuera o jugando fuera por aquello de...? A ver, yo lo que tengo claro es que, y eso lo sabemos todos, que es más, en teoría, fácil ganar en casa que fuera. Yo lo que quiero es ganar. Por lo tanto, sí que me hubiera gustado jugar en el Molinón porque sé que tengo más posibilidades, tengo mi afición, el jugador está en casa, sabe su estadio y los números lo dicen siempre, ¿no? Ganar más en casa que fuera. Pero si nos sale bien, lo prefiero. Si conseguimos sacar buenos resultados en el Benito Bayamarín y en Samames, lo prefiero porque entonces generaremos una expectativa aún multiplicada por dos. Cervecería Donan Castle. Recorre el mundo sin salir de Viesques. Especialistas en cervezas artesanas y de importación. Donan Castle, Corintellado 19, en Viesques, Gijón. Todo un clásico en Deva. Casa Yoli. Especialidad enfabada, tortilla, callos y tapas variadas de la auténtica cocina asturiana. En plena zona rural, en Deva, Casa Yoli. En Marqués de Casa Valdés, todo un clásico en Gijón. Cervecería La Abadía, la de toda la vida. Buen ambiente de fútbol con las mejores cervezas de importación. Cervecería La Abadía, Marqués de Casa Valdés, 73. Le Puler Roti. Pollos asados, criollos, costillares. En pleno centro de Gijón. Abrimos todos los días. Le Puler Roti. Calle Asturias, 17. Pues ahí están las primeras impresiones. El nuevo técnico del Sporting, Joan Francés Ferrer Rubi, como entrenador del primer equipo rojiblanco que va a debutar el próximo domingo frente al Betis en el banquillo Sportingista. No ha querido dar muchas pistas, como hemos escuchado. No quiere dar información al rival, también es lógico. Va a jugar con esa baza de que el Betis no sepa cómo va a afrontar el Sporting este partido, ni con qué sistema ni estilo de juego. Vamos a seguir escuchando al nuevo entrenador del Sporting. Por eso estamos jugando también con esa variable. Por eso digo, no es que no me preocupe, claro que me preocupa, pero también necesito un poquito de tiempo para ir sacando mis conclusiones de a qué le puedo dar prioridad en una demarcación o en otra. Y en eso Nico me está abriendo la puerta para decir, no, no, es que yo también lo quiero hacer así. O sea, no hay ningún problema. A mí me preocupa todo lo que afecta al juego, todo. La estrategia es una parte fundamental también en el juego. Entonces me preocupa, pero me preocupa como el equipo también sepa cómo tiene que defender, cómo tiene que presionar, cuándo lo tiene que hacer. Me preocupan muchas cosas. Entonces a día de hoy no me preocupa solo una. Entonces estoy intentando ir dándole cosas al equipo progresivamente para que vaya asimilando y no metérselo todo de golpe. Juan Aguja de Sargento de televisión. Llevas ya dos entrenamientos, has condicionado ya un poco más la plantilla. ¿Crees que con este equipo se puede jugar más a tener el balón, a llevar la iniciativa o ves un perfil más de esperar, robar y salir rápido? Yo creo que tenemos que saber hacer las dos cosas. Es decir, cuando estemos bien, cuando nos encontremos que sabemos leer el juego, jugar lo que tú podamos, todo lo que podamos. La plantilla da para poder hacerlo. No quiero que confundamos con el tener el balón por tenerlo, sino es para marcar goles, no para ir intentando hacer posesiones y rondos. No, no, es para buscar el gol. A veces tienes que dar cuatro pases, a veces tienes que dar ocho y a veces en el segundo ya te sirve. Es decir, que a mí lo que quiero es buscar la portería, ¿no? Pero a la vez sé que me van a dominar muchos partidos también. Entonces tendré que salir a un contraataque y no decir, no, como solo jugamos a tener el balón, no vamos a contraatacar. Entonces, un poquito lo dije, creo que en la rueda de prensa, me gusta intentar trabajarlo todo. En algo seremos más fuertes y en otro seremos más flojos. Eso ya lo sabemos. Pero que la idea tiene que estar en todo. Pero creo que sí que podemos jugar un poco a fútbol con los jugadores que tenemos. Yo de momento lo que quiero es, sobre todo, que el equipo gane seguridad defensiva. Partiendo de que tú ganas seguridad defensiva, somos gente que damos mucha gente, intentamos que haya también creatividad y que el jugador se exprese y que seamos descarados. Entonces lo del ataque quizás me preocupa un poco menos ahora. Me preocupa que ganemos seguridad defensiva y que el equipo se sienta que es fuerte en ese aspecto. Lo que tenemos mucho es gente para poder jugar por dentro. Porque los jugadores que juegan por fuera también son gente que normalmente se asocian muy bien por dentro. Es decir, si hablamos de los Víctor, de Moy, gente así, son gente que no son específicos de fuera, de irse por fuera. Eso es lo que quizás tenemos menos. Entonces, si tú me dices, ¿tú crees que tenemos gente para jugar por dentro? Yo te diría que sí, que tenemos bastantes. Los de fuera son más de meterse dentro que de jugar por fuera. Que no es tan tan importante. Quiero decir que es un momento que a lo mejor sí que te cohibe, pero eso le pasa a todos los futbolistas en casa, de cualquier equipo del mundo, cuando ve que la afición, que a lo mejor merecidamente no está a tu lado en ese momento. Porque no le estás dando nada, porque no estás siendo intenso y la afición también se apaga. O se pone nerviosa y te silba un poco. Pero eso es en todos los sitios. Dar una posible alineación es una auténtica incógnita. Lo único que tenemos claro es que Rubi no va a poder contar con el sancionado Sergio ni tampoco con los lesionados Jorge Meret ni Douglas. Veremos la lista de convocados que la va a facilitar mañana sábado tras el último entrenamiento de la semana. A continuación viaja a Sevilla para intentar conseguir la primera victoria de la era Rubi en el banquillo del Sporting. Lo contaremos todo el próximo lunes aquí en Conexión Sporting. Gracias, saludos y buen fin de semana.